1, 2, 1, 2, 3 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Agencia Andalucía Que le dijeron loco Que yo soy un venado Y que soy Guaferrán Y que soy Guaferrán Ay, mujer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime que se sufría No, 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 no Que no soy un venado Y que sigo plegán Y que sigo plegán Y que no fui a los damas Tenía amantes Y amontó Además, al jugar Son rumón, son rumón Que no soy un venado Es el que no es un gol Para cagar, para jugar Son rumón, son rumón Que no me digan El verón, el verón De tu vida a mí me mortifica El verón, el verón Que no me buscan en la nación El verón, el verón De tu vida a mí me mortifica El verón, el verón Ay, mujer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gente en la visita ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Yo soy un venado Yo soy un venado Y que sigo plegán Y que sigo plegán Ay, mujer Dime que eso es un cruel Por favor Que no soy un venado Que no soy un venado Y que sigo plegán Y que sigo plegán Y cuando fue en Nueva York Tenía amantes A las abastas Los gatos A jugar Son rumón, son rumón Que no soy un venado Si es que ellos lo supon Los gatos A jugar Son rumón, son rumón Y que no me digan En la esquina El verón, el verón No son miran Y me monta Se no me buscan En la esquina El verón, el verón Y yo miran Y me montifica Y me monta Y nos vamos arir A las abastas 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 Báilete, báilete, báilete ¡Gracias por ver el video!